El Museo de la Evolución Humana de Burgos acoge la exposición dedicada al artista burgalés Modesto Ciruelos, una muestra que indaga en el privativismo abstracto. Yo considero a Modesto Ciruelos como un investigador, como lo puede ser un científico, que ha investigado en la mente y en el pensamiento y en la capacidad artística del ser humano y por eso, y ya con esto termino, me parece que su sitio es el Museo de la Evolución Humana. Considerado maestro de generaciones y pionero en el arte abstracto español, fue premio de las Artes de Castilla y León en 1998 y su obra llega al Museo de la Evolución Humana dentro del proyecto Los Mejores de los Nuestros. Las obras son obras que se han puesto en medio mundo, Bienal de La Habana, Bienal de Sao Paulo, estamos hablando de los cuadros. Cuando hablamos de los dibujos, la práctica mayoría, que van desde los años 30 a los años 80, son inéditos. Es una exposición que os va a permitir comprobar algo que la última vez que se había visto pues era por los ojos del mismo pintor. El presidente de la Junta de Castilla y León ha acudido a esta inauguración en la que ha querido destacar la importancia de Ciruelos. Para mí es también un honor y una obligación, una obligación moral casi familiar con Don Modesto estar hoy aquí, presentes, disfrutando de esta reinterpretación de parte de su obra. Este año se conmemoran 15 años del fallecimiento de este artista castellano y leones.